antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos bueno es que si vamos a capítulo número 7 de 1 que coro como siempre el anime leji y bueno simplemente la gente de youtube como tal un like y comete comentar en la gente la comentario lo típico y ahora sí recordando ahora sí como dan los capítulos anteriores en este caso el capítulo no simplemente vimos vimos un momento bastante corte un momento como está bastante o que fue el tema de él el tema amigo de chocolate y bueno el chocolate que me gustó bastante pero si lo tengo que recibir como tal algo muy bien como tal literalmente es una palabra detalles y buenos detalles amigo y buenos detallitos que le marcaron la relación y realmente están armando lo vienen lo están realmente armando muy bien es como que es una rompecabezas es un rompecabezas como tal pero bueno nada más comentar este primeramente yo que es un capítulo un poco más en la relación entre los pies interacciones nada más nada comentar dale play ok ahí está y el pibia ya la admitió ya no puede ocultarlo más y está buscando le estoy tallando dije dije la mitad qué fea oi caco es eso no que es un programa a estaltearla en todos los lugares a estaltearla en todos los lugares que hace porque se va ahora no supuestamente a verla qué pasó no me enteré qué pasó qué dijo ah muy tarde no me fijé bueno lo siento error mío no lo di bien no lo di bien lo siento tranquilos 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 que sí y bueno como siempre obviamente en este caso toca el opening como siempre el momento de educación física solo le gusta perfecta animación para describir la física obviamente del buzo porque literalmente esto fue necesario 100% ah aprende mapa carreras cuando los gorritos van atrás obviamente se cansan rápido ojo el pie rápido o es malo ahora amigos como que ya demasiado enfoque no que está pasando vivo decía está bien ahora esto de repente representa representa el déficit de la población obviamente que sub y baja ojo a la velocidad ¿eh? ¿qué hace? déjame me asustas oh amigo ¿podrían hacer lo menos descarado? ¿podrían hacer lo menos descarado? amigo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué es esto? es la total buena sandina díselo bueno espilla no dura espilla no aguanto ya no aguanto las últimas ojo 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 ¿a mí? está bien que se gastaran la plata en la animación en la parte en la anterior parte pero amigo esta animación del ¿qué es esto? ¿qué ha sido esta animación de la pilla corriendo sobre sus pies? mira ¿qué es eso? ¿qué es esta animación? mira ¿qué ha sido? la pusieron a correr por el mismo sitio ahí se huyó quería ver otra vez ¿sabes? ¿tú no puedes? no ahí se fue por supuesto ¡ah! el ojo bueno ¿eh? ¡pendejos! ¿qué hacen? ayuda tremendo enfoque mejor amigo este capítulo está teniendo algo que no tuvo fanservice toda la serie hasta ahora ¡basta compa! no sigas estraqueándola literalmente está modo hoxy amigo modo hoxy comillín no es tu choqueta ¿cómo? bueno esos comentarios al fin al final se van a la mierda ¿cómo? ¿qué traes chaqueta? ¿cómo? de verdad está súper volumen lo siento ¡no! bueno si esto fuera un roncon típico se vendría los típicos malentendidos ¿no? ¿son novios? jaja ¿se pueden sonrojados? todo eso vamos a ver cómo actúa este roncon ¿cuál? 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 yo quiero ¡es mío! Juarez Chicago amigo ¡eh! por fin dije el nombre del pime y no digo hoxy vamos un avance ¿qué hace? date cuenta pendeja es que también amigo ¿a quién le habla? ¿a quién le habla? la que menos neuronas tiene todo el salón para traducirse ¿no? jaja bueno la burla amigo ¿pero qué está pasando con este capítulo? ¿qué está pasando con este capítulo amigo? literalmente está soltando todo está soltando todo el fanservice que no tuvo asor como tal en los primeros seis capítulos el séptimo capítulo fue la redención por fin entendí el mejor roncon más grande sin coma la piba ¿cómo? ¿qué hace? ah bueno pero se cambia de bus ok eso 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 viéndolo de parte de un pibe literalmente sería no reacosador enfermo enfermo de una piba que galán que galán ya está la tía de tigre es tuya ojo eh es verdad eso ¿cuándo se dio cuenta? ¿te parece tonta? pero a la vez no es que mira parece tonta o se hace la tonta ¿qué? ¿qué? ¿así era nada? a ver ¿qué está pasando con este capítulo? ¿ahí me lo explica? ¿ahí me lo explica amigo qué está pasando con este capítulo literalmente más referencia de las tetas no puede tener ¡Foxy! ¡se es chiquito! ¡ya no puedo! a ver ¿cómo la mide? otro enfoque súper necesario obviamente ¿1,71? ¿qué mide lo mismo que yo pero yo pensaba que era más alta entonces ¿cuánto mide este pibe? este pibe literalmente este pibe mide un otro 50 ¿qué es esto amigo? pero si mide el trámetro el mismo que yo ¿el pibe metro un metro treinta un metro veinte es un enano ¡no! ¡el peso de una mujer! ¡está prohibido verlo! lo olviden ¿no? no está bien me está gustando el capítulo de verdad que hubo acceso al servicio pero me está gustando está entretenido ¿cómo? nolast le van a hacer de Tom Hot amigo Kenichi Fukura bueno aprovechar no no quiere bueno a ver creo que el último el último pensamiento que una persona de normal pensaría pero bueno está bien y chica más especial ojo cambio de asiento usted también cambia de asiento a nosotros como todo nuestro colegio bueno simplemente nos obligaban a cambiar a cierto cada cierto tiempo por ejemplo cada trimestre cada semestre algo así como tanto nos clavan asiento como bien yo creo que está bastante claro que va a pasar que está rezando no bueno se nos fue un milímetro dios nos falló nos falló no hay encima al lado de este dios el peor combo amigo quien va a su lado la gordita amigo me cae muy bien esta pie está buena no también sé esta sensación amigos esta sensación cuando el peor grande se siente enfrente de ti no ves ni pincho no ves ni pincho dios que asco me daba esto te lo juro que asco me daba profesor puedo cambiar por favor que él venga atrás no no puedes así son las reglas dios no que recuerdo me está traiendo esta mierda ¿te te fijas, compa? esta mirada, ¿eh? como juega, ¿eh? no, no a ver está bien pero no la ruina no la ruina la jugada no la ruina la jugada entre compas hay que saber valorar si no hay que arruinar la jugada de los otros no hay que estar no hay que ser chapulines no hay que ser chapulines como tal hay un código hay un código hay un código entre compas y por mucho que ambas como tal van a poner una piba hay un código es la indicada es la indicada 100% yo voy con la gorrita pero a mil de una, amigo es buena gente ¿qué? no, la clásica momento, ceros no están solos ¿eh? ¿le molestó realmente o qué? ¿cómo? a las mujeres, ¿no? igualmente a las mujeres y sus y sus arrebatos de ira no, es re tóxica amigo es re tóxica literalmente bueno ¿y esa? ¿y esa? ¿y esa, amigo? pero ¿qué ha lanzado? la lanzó sin querer la lanzó sin querer amigo ni se dio cuenta ni se dio cuenta quería tirar como tal es que el pibe quería tirar para que fuera como tal fuera de área pero metió un gol de la nada colazo, amigo metió un gol de la nada ¿qué pasó? no sé vamos a hacerlo cancelaron en el gol metieron bar algo cambiaron bueno ¿a quién no? ¿a quién no le gustan las películas? hija de policía hija de policía menudo spoiler ¿no? me cagaste se llama me cagaste oh eso fue cruel en sentido real es buena joder, amigo ¡lo está matando! ¡qué masoquista! no, Hoxie el sueño real de Hoxie que siempre fue que lo maltraten, amigo bueno atención la pibe es muy grande y los momentos estrechos dan mucho que hablar de verdad wow ¿también es así? bueno primavera dos años bueno demora ¿qué ha por ahí todo bien? bueno la verdad bien clavado bien clavado el beat la verdad bien clavado con alerta ya veré ¿eh? le gustó con cuanto abres la boca ¿no? ¿qué? ojo ¡qué buena no, 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 no ¡qué buena, amigo! ¡dios! ¡qué bien clavado ha sido esto! ¡amigo! ya no puedo decirle más porque ya no puedo decirle así ¡no, Dios! ¡qué buena, amigo! ¡qué momentazo! ¡qué momentazo! ¡qué momentazo! completamente ¡qué momento, amigo! me viene me viene me viene ahora llegó temprano ¿no? ¿qué programa es este? ¿no? ahí está a ver sé que no da ese coincidencia pero el trámite dijo ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! parece más niña bueno el maquillaje los programas ya sabes ¿qué? ¿qué dice? un re fanático un re fanático ¿no? ¿va a decir nada? o sea es literalmente un es un NPC un bot no hizo nada estuvo relleno ¡ahí está! ¡ahí está! amigo que buen capítulo ya voy adelantando que el trámite es un capitulazo este bueno no dijo nada la firma la firma momentos buenos buenos momentos buenos momentos de humor dios buenas cosas para comentar muchas cosas y muy buen capítulo la verdad este capítulo ha sido muy pero que muy redondo ha sido muy redondo y como tal con momentos muy buenos como tal como yo que sé ese que le dijo como tal llamada que dijo ya no puedo decirte lo más qué buen momento amigo qué buen momento amigo el trámite más momentos así rando como los celos de más pelejadas y demás ¿aún no supera el 3? pues diría que sí diría que sí no, aunque está complicado es que siento que superar el 3 es que necesito como tal un momento tan épico como ese como fue esa especie dándose los sentimientos como tal es que necesito como tal momento tan épico como ese por poquito pero no supera a ver no me acuerdo cuánto como tal nota en este caso capítulo 3 creo que había como tal de 10 un poco más cerca 11 así como tal y bueno este capítulo yo simplemente para mí nota un 10 de 10 completamente 10 de 10 ha sido muy bueno redondo como tal para mí nota de 10 completamente igual así como de 10 al otro siento que este capítulo no llegó al nivel del 3 no llegó como tal al nivel del 3 porque fue un capítulo muy bueno sinceramente fue muy redondo como tal muy bueno como tal en todos los aspectos o sea más detalles como tal entre relación por fin amigo por fin se siente mucha química o sea toda la primera parte obviamente momento fanservice como tal siempre venden en ciertos puntos pero amigo aquí aquí joder se que pasaron ahí como tal soltaron todo el presupuesto soltaron todo el presupuesto como tal en fanservice aquí como tal y bueno más momentos rano ahí como tal hablando de los pies como tal bueno no hay momentos calenturientos ahí como tal el cambio de asientos como toda la clásica y bueno el momento aquí como tal para mí del capítulo sin duda alguna fue este este amigo este y traerte diciendo que buen momento que buen momento pero nada no te va a comentar sinceramente para mí un capítulo 10 días completamente y ya verán mañana como tal el siguiente capítulo y como siempre la gente de youtube chao